¿Qué se necesita para poder ser beneficiario de esa nueva forma de obtener información? Nada más registrarse en cualquier dirección provincial agropecuaria del Ministerio de Agricultura o accesar a través de la página web del Ministerio a un formulario donde debe registrar datos básicos y el celular que es el punto importante para nosotros y a través de eso pues ya en forma inmediata obtendrá el beneficio de contar con información actualizada y oportuna de los productos del interés. El formulario tiene una guía personalizada en la que se puede seleccionar los productos, monitoreo, presentación y selección de días para la recepción del mensaje de texto, totalmente gratis. Al proporcionar sus datos personales y el número de celular, el interesado recibirá la información, dependiendo del sector productivo. Para conocer más sobre este beneficio, puede dirigirse a las direcciones provinciales del MAGAP y solicitar el formulario o descargarlo desde la página web. Pues es llegar a los teléfonos celulares de los productores con información de precios, con información de los diferentes beneficios que el Ministerio a través de sus programas y entidades está otorgando a los productores del sector agropecuario. Precios de compra por parte de la UNA, el tema de los kits de semillas, todo lo que tiene que ver con los precios oficiales, van a estar ya no solamente disponibles a través de algunos medios que teníamos, como el internet, como los boletines o prensa, ahora lo vamos a hacer enviando información directa al productor al celular. ¡Gracias!